Seguridad reforzada, numerosos controles y despliegue de banderas. El centro de Berlín amaneció este miércoles engalanado para la visita del rey Carlos de Inglaterra, la primera fuera del Reino Unido desde que asumió el trono. En Alemania la visita suscita más curiosidad que entusiasmo. Carlos quería retomar el contacto con Europa en París, pero los ánimos en la capital francesa no están para fiestas. Gracias.